Long time, para sin fronteras estar Long time, para que el aire puro llegue acá Mucho, mucho tiempo que no puedo respirar Contaminados mis pulmones que no aguantan Long time, para sin fronteras estar Long time, para que el aire puro llegue acá Mucho, mucho tiempo que no puedo respirar Contaminados mis pulmones que no aguantan más Y si Dios quiere ya me voy a la playita Para desintoxicar Todo el aire que he perdido cuando estaba Inmerso en esta gran ciudad Por circunstancias de la vida estoy parado Donde no quiero parar Y no pretendo que me entiendas de esas cosas Ya no quiero ni falar Digo long time, para sin fronteras estar Long time, para que el aire puro llegue acá Mucho, mucho tiempo que no puedo respirar Contaminados mis pulmones que no aguantan más Estoy siendo cauteloso en lo que pienso en lo que digo Y con quien tengo que estar Solamente que respeten y que aprendan de la vida Que es muy sabia de verdad Mi experiencia por la misma fue agitada y complicada Y siempre un mensaje me da Que alguien menos te comprenda y no te quiera Dale mucho más de lo que él te da Digo long time, para sin fronteras estar Long time, para que el aire puro llegue acá Mucho, mucho tiempo que no puedo respirar Contaminados mis pulmones que no aguantan más Long time, para sin fronteras estar Long time, para que el aire puro llegue acá Mucho, mucho tiempo que no puedo respirar Contaminados mis pulmones que no aguantan más Long time, para sin fronteras estar Long time, para que el aire puro llegue acá Mucho, mucho tiempo que no puedo respirar Contaminados mis pulmones que no aguantan más Repeat the game, repeat the game, repeat the game So, repeat the game, repeat the game, repeat the game And dirili 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 Y si Dios quiere ya me voy a la playita Para desintoxicar Todo el aire que he perdido cuando estaba Inmerso en esta gran ciudad Por circunstancias de la vida estoy parado Donde no quiero parar Y no pretendo que me entiendas de esas cosas Ya no quiero ni falar Digo long time, para sin fronteras estar Long time, para que el aire puro llegue acá Mucho, mucho tiempo que no puedo respirar Contaminados mis pulmones que no aguantan más Estoy siendo cauteloso en lo que pienso, en lo que digo Y con quien tengo que estar Solamente que respeten y que aprendan de la vida Que es muy sabia de verdad Mi experiencia por la misma fue agitada y complicada Y siempre un mensaje me da Que alguien menos te comprenda y no te quiera Dale mucho más de lo que él te da Digo long time, para sin fronteras estar Long time, para que el aire puro llegue acá Mucho, mucho tiempo que no puedo respirar Contaminados mis pulmones que no aguantan más Long time, repeat again Long time, repeat again So, repeat again